La Divina Comedia de Dante Alighieri El Infierno, Canto 4 Quebró el hondo sueño en la cabeza, un feroz tono, tanto que abrí los ojos, como quien por fuerza está despierto. Reposada la mirada en torno recorrí, erguido, levantado y atento mirando, por reconocer el lugar donde me hallaba. Verdad es que al borde me encontré, del valle, abismo doloroso, que acoge el tronar de llantos infinitos, oscuro, profundo y nebuloso, tanto que aún fijando la vista al fondo, no discernía cosa alguna. Descendamos ahora al ciego mundo, comenzó palidísimo el poeta, yo iré primero y tú segundo. Y yo que advertí el color de su rostro, le dije, ¿cómo iré si tú te espantas, que sueles ser tú quien mi dudar conforta? Y él a mí, la angustia de la gente, de allá abajo tiñe mi rostro, de piedad que de temor tú piensas. Vamos que nos apremia la larga vía, allí empezó a moverse, y me hizo entrar, en el primer círculo que al abismo ciña. Aquí, según lo que escuchar podía, no había llanto, más suspiros tantos, que el aire eterno estremecer hacían. Provenía de un dolor sin tormento, que la multitud tenía, que era de muchos e inmensa, de infantes, hembras y varones. El buen maestro a mí, y no preguntas, ¿qué espíritus son los que estás viendo? Quiero que sepas, antes que más andes, que estos no pecaron, que si mérito tuvieron no bastó, pues les faltó el bautismo, que es parte de la fe en la que crees. Y si antes del cristianismo vivieron, no adoraron a Dios como debieron, y entre estos tales estoy yo mismo. Por tal defecto y no por otro mal, perdidos somos, y heridos solo en esto, que vivamos sin esperanza y con deseo. Gran dolor entró en mi corazón al oírlo, pues gente de mucho valor, he conocido que flotaban en aquel limbo. Dime maestro mío, dime señor, comencé yo, por querer estar cierto de aquella fe que vence todo error. ¿De aquí alguno acaso ha salido, por su mérito o por el de otro, que llegara a ser bendito? Y el que entendió mi habla encubierta. Respondió, era yo nuevo en este estado, cuando vi venir un poderoso, de signo de victoria coronado. Sacó de aquí la sombra del primer padre, de Abel su hijo, y aquella de Noé, la de Moisés, legislador y obediente. Abram patriarca, y David rey, Israel y el padre, y sus nacidos, y con Raquel, por quien tanto hizo. Y a todos muchos, y beatos los hizo. Y quiero que sepas que antes de ellos, no hubo espíritus humanos que salvados fueran. No dejábamos de andar mientras hablaba, pero íbamos siempre por entre la selva, la selva, digo, de apiñados espíritus. No estaba lejos nuestra senda todavía, de aquí a la cima cuando vi un fuego, que al hemisferio de tinieblas vencía. Lejos estábamos todavía un poco, pero no tanto, que en parte yo no viera, cuando honorable gente ocupaba aquel lugar. Oh tú que honras ciencia y arte, ¿quiénes son estos cuyo honor es tan grande, que así de las demás gentes se aparte? Y él a mí, la honrada nombradía, que de ellos resuena ya en tu vida, gracia logra en el cielo, que así los adelanta. Entonces oí una voz que decía, honrada al altísimo poeta, retorna a su sombra, ¿qué partida era? Luego que la voz callada se detuvo, viniendo vi a nosotros cuatro sombras, el rostro tenía ni triste ni alegre. El buen maestro comenzó a decir, mira a aquel de espada en mano, que precede a los otros tres como señor. Ese tal es Homero, poeta soberano, el otro que viene es Horacio Satírico, Ovidio el tercero y el último Lucano. Como a cada uno conmigo corresponde, el nombre que exclamó la voz unísona, con el que me honran y hacen bien. Así vi reunirse en la bella escuela, de aquel señor de altísimo canto, que como águila sobre los otros vuela. Después de entretenerse un poco juntos, volvieronse a mí con saludable seño, y mi señor sonrióse un tanto. Y aún más honor me confirieron, al incluirme con ellos en su escuadra, y entonces fui el sexto, en tan gran consejo. Y así anduvimos hasta la luz, hablando cosas que callar es bello, como bello es el hablar allá donde yo estaba. Llegamos al pie de un noble castillo, siete veces cercado de altos muros, defendido en torno de un bello riachuelo. Lo atravesamos, como por firme tierra. Por siete puertas entré con estos sabios, y llegamos a un prado de verdura fresca. Había allí gentes de mirada reposada y grave, de grande autoridad en sus semblantes, hablaban poco y con voz suave. Nos retiramos entonces a un costado, y a un lugar abierto, luminoso y alto, de donde a todos se podía ver. Desde allí, sobre el verde prado, me fueron mostrados los espíritus magnos, que verlo regocijó a mi alma. Vi a Electra con muchos compañeros, entre los cuales advertí a Héctor y a Eneas, César en armas, de gorrapaces. Vi a Camila y a la Pentecilea, al otro lado, y vi al rey latino, junto con su hija Lavinia, sentado. Vi a aquel bruto que arrojó fuera a Tarquino, Lucrecia, Julia, Marcia y Cornelia, y aparte solitario, vi a Saladino. Y alzando un poco más las cejas, vi al maestro de aquellos que saben, sentado en medio de la filosófica familia. Todos lo admiran, todos le honran. Allí vi a Sócrates y a Platón, que más cerca suyo que los otros están. Demócrito que el mundo del acaso pone, Diógenes, Anaxagoras y Tales, Empédocles, Heráclito y Zenón. Y vi al buen apreciador de cualidades, digo, a Dioscórides y vi a Orfeo, Tulio y Lino y Séneca moral. Euclides Geómetra y Ptolomeo, Hipócrates, Avicena y Galeno, Averroes, que el gran comentario hizo. Mas aquí tratar de todos no puedo, que a tanto me obliga el largo tema, que a relatar los hechos no bastan las palabras. La compañía de seis se amengua, el sabio conductor por otra senda me lleva, lejos de la hora tranquila hacia la que tiembla, y voy a una parte donde nada brilla. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken, o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.